Hola, antes de nada un saludo para todos. Vamos a ver cómo se ha fabricado la pala del helicóptero. Como podemos ver, hemos quitado ya la pala del muñón para poder tomar ahí medidas y demás. Y quien quiera que pueda comparar, esto va por el señor Yedri, me parece que lo digo bien en nombre, y si no, que me corrija, para que compare también las palas que está haciendo, que por lo que puedo ver en breve, vamos a ver el helicóptero de este señor sobrevolar los paisajes. Bueno, pues vamos a ver las medidas y vamos a ver también, bueno, pues digamos un poco así por encima, la construcción de esta pala, que bueno, pues en principio parece que ha dado bastante resultado después de haber hecho bastantes pruebas que he tenido que hacer. Pero bueno, vamos a verlo. Como hemos dicho, hemos quitado ya de aquí la pala, entonces nos vamos aquí y empezamos a grabar el proceso de la pala. Y es bastante sencillo y al mismo tiempo un poquito complicado. Y más cuando se trata de una persona como en este caso yo, que no soy ningún profesional a la hora de utilizar el teléfono móvil. Bueno, tenemos aquí el taco. Está hecho a base de pletinas. Si podemos ver, tenemos una, dos y tres. Son tres pletinas y por la parte de abajo de la pala iguales. Son iguales. Solamente que la pletina que va justamente al lado de lo que es la pala, pues hemos tenido que conformar una media vuelta para que se adapte, para que se adapte justamente, pues, a la pala. Bien, está conformada la pala esta con un tubo, diga, a ver si lo puedo enfocar bien, un tubo de 12 milímetros, el interior. O sea, el interior me refiero, de diámetro el tubo tiene 12 milímetros, el primero, empezando por el corte de la pala. El segundo tiene 16 milímetros. Este que no vemos, pero existe, tiene 16 milímetros también. Luego nos vamos bajando 15, 14 y 11. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora vamos a proceder a lo siguiente bastante interesante. Este tubo es 3,16 de acero inoxidable, hueco. Este es de 16, macizo, en aluminio. Este es de 16, de diámetro también, en aluminio. Este es de 15, en aluminio. Este es de 14, en aluminio. Y este es de 11, en aluminio. Bien, creo que nos hemos entendido. Y ahora os digo, hueco, hueco, macizo, macizo, hueco, hueco y macizo. Vale. Estos tubos van desde el empiece de la pala, desde el empiece de la pala hasta el final, todos los tubos. Hay tubos huecos y tubos macizos, como hemos podido explicar ahora mismo. Bien, antes de que se me olvide. Este tornillo bastante importante, este, hay que darle una calidad de 12,9. ¿Por qué? Porque 8,8 para mí es escaso. Entonces, estamos hablando de un tornillo 12,9 de calidad. Bien, ahora nos vamos, después de haber explicado más o menos el concepto de la cabeza de la pala, nos vamos al final de la pala. Entonces, nos vamos al final de la pala y esto sería otro proceso. Bueno, aquí vemos, voy a ponerlo a la luz, porque parece que no se ve, no se ve muy bien. Así lo vamos a ver algo mejor. Bueno, pues aquí tenemos los tubos en lo último de la pala. Tubos y macizos. Vale, habíamos hablado que el primero era de acero, ahora estamos viéndolo desde el final de la pala. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis huecos y macizos. ¿Qué quiere decirse? Que como les hay huecos y macizos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para que al final sean todos macizos, aquí le vamos a añadir 16 centímetros, al final de la pala, desde aquí hasta aquí, 16 centímetros de macizo a todos. Les vamos a macizar todos con aluminio. Y aquí, al principio de la pala, que se le empiece, lo mismo, 16 centímetros, a ver, desde aquí, desde el principio, hasta aquí, pasando un centímetro aproximadamente, son 16 centímetros que les vamos a macizar todos. Bien, ¿para qué? Para que tengamos la oportunidad y la posibilidad de atornillar el contrapeso. Porque aquí, lo he desarmado para que lo vean ustedes, lleva un contrapeso que es de plomo, que es de 161 gramos. Este sería el contrapeso. Que este contrapeso nos viene atornillado a las barras que tenemos interiormente, que le hemos hecho unos taladros roscaos, a tres tubos. Entonces, este va alojado aquí, con dos tornillos, que les tenemos aquí, tenemos aquí dos tornillos, que uno va aquí, otro iría atornillado aquí, así que lo podemos ver, y luego nos lleva ya, por último, que es el final de la pala, la costilla, que es este, que va atornillado al contrapeso, a ver que lo ponemos así, va atornillado al contrapeso y al tubo final, que es este. Lo podemos ver, que esto lo vamos a sacar así, así, iría atornillado, ahí. Bien, dicho todo esto, luego nos iríamos al solape, o, digamos, a la conformidad de la pala. La conformidad de la pala, si podemos ver, saco la medida ya, y tenemos, total el ancho, el, voy a quitar el plomo este, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, 20, es lo que nos da, la vuelta, de la chapa, vamos a empezar, y vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, Gracias.